La fortaleza más poderosa de todo el territorio es la residencia de los monarcas escoceses, el castillo de Edimburgo. Edimburgo recibió ese nombre gracias a Edwin, un rey del siglo VII. Alrededor del año 600 de nuestra era, en la cima de un volcán extinto, empezó a cobrar forma un castillo muy rudimentario. En dicho monte de basalto negro, los glaciares habían excavado una corona plana, la plataforma estratégica sobre la cual fue levantado el castillo. Ya en 1331, se había convertido en un bastión sobre el cual Escocia libró las guerras por su independencia. Ese mismo año, los propios escoceses habían destruido el poderoso fuerte para evitar que cayera en manos inglesas. El rey David II empezó a restaurar la Ciudadela, añadiendo unos sólidos muros en la parte superior de los profundos precipicios existentes en la montaña. En el siglo XVI fueron añadidos a la puerta unos muros macizos de más de 6 metros de grosor. Una vez que se acabó de construir la puerta de entrada inferior, los atacantes tenían que superar siete fuertes barreras antes de llegar a alcanzar el castillo propiamente dicho. Al mismo tiempo, un sinuoso camino hecho de piedra hacía que los refuerzos lo tuvieran más fácil para subir el precipicio con los caballos y los cañones. Al añadirle el majestuoso gran salón en el siglo XIV, Edimburgo se convirtió en el castillo más importante y el más poderoso de Escocia. Se dice que siempre ha habido un salón en la roca de Edimburgo desde la época del rey Edwin. A lo largo de la época medieval fue el escenario de fiestas, de alojamientos y de complots. El rey James IV hizo construir este gran salón con otro papel en su mente, como el corazón de las ceremonias del reino escocés. En 1565, cuando la reliquia escocesa más famosa vino a descansar por fin bajo los cuidados de María, fue cuando la gran prueba a la que iba a verse sometido el reino estaba a la vuelta de la esquina. María fue descrita posteriormente por Isabel, la reina de Inglaterra, como la hija del debate. Sus precipitadas corazonadas al final se encargaron de nublar su suerte. Pero al principio, su problema pareció que fue por culpa de su nacimiento. Antes de haber cumplido los seis años, María fue desposada con el delfín Francisco, heredero del trono de Francia. Con el fin de sellar la alianza franco-escocesa, la niña reina fue enviada a que se educara en la corte real francesa. Durante 13 años muy intensos, María viajó entre palacios tan magníficos como Chambord y Lyon. Muy pronto, su primera lengua fue el francés. La joven reina escocesa se hacía llamar Marie. Posteriormente, con 17 años, perdió a su marido y el trono. A la muerte de su esposo, la apenada reina consorte no fue ya bien recibida en su hogar de adopción. Por primera vez desde su infancia, María volvió a la nación que la había visto nacer y al castillo de Edimburgo. Instalada como reina de Escocia, al principio, la bella extranjera fue todo un éxito. Su porte real era inconfundible. Incluso hasta su viudez parecía ennoblecerla. Sin embargo, María aún seguía siendo una niña. Los nobles escoceses eran intrigantes, con un espíritu de clan tan exclusivista como los propios lobos. Los años de la reina en la refinada y gentil corte francesa no le habían equipado para la vida de Edimburgo. En la ausencia de María, su reino había sido reformado y había adoptado el protestantismo. Al igual que Santa Margarita, la capilla en Edimburgo lleva su nombre. La reina María era una católica de convicción. A pesar de las críticas mordaces, ella se aferró a su fe y seguía haciendo sus rezos en la capilla de Santa Margarita en privado. Por eso, fue acusada de ser una reina extranjera, con una religión ajena. Para complicar las cosas, María enseguida se dio cuenta de que no podía contar con el apoyo de su prima protestante, la reina Isabel de Inglaterra. Porque la joven reina de los escoceses tenía sangre Tudor, y ella era una de los aspirantes al trono inglés, y por lo tanto, una amenaza para Isabel. Los intentos de María por ganarse la amistad de su prima a través de cartas y de poesías no recibieron más que desaires. Gracias. 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 Gracias.